Para que te convenzas que ya no te quiero, que tengo otro amor Para que no lo sepas, por boca de otros te lo digo yo Con tanto desengaño y falsas promesas sangraste mi amor Me hiciste tanto daño, que esta pesadilla por fin terminó Se acabó el juguetito que tenías con mi amor Ahora no puedes venir a decir que eres la dueña de mi amor, de mi pasión Se acabó el juguetito que tenías con mi amor Sin querer se te perdió y no sabes cómo fue que otro amor te lo robó Música Música Se acabó el juguetito que tenías con mi amor Ahora no puedes venir a decir que eres la dueña de mi amor, de mi pasión Se acabó el juguetito que tenías con mi amor Sin querer se te perdió y no sabes cómo fue que otro amor te lo robó Música 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 Música